Esta tarde en Fibra Óptica hablaremos de las redes sociales en el sismo, también de apps y tecnología para ayudar en estos casos y de células madre. Acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica con Jorge Eduardo García. Fibra Óptica con Jorge Eduardo García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Me da mucho gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que permanezcan en la frecuencia 91.5 FM Zona 3. Hoy vamos a iniciar el tema con el tema de biotecnología que nos presenta Antonio Cruz. Este es el de las células madre, algo que hemos abordado en algunas ocasiones y que sigue despertando también la curiosidad de nuestro auditorio. Antonio Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, Jorge. Pues lamentando profundo el sismo y las pérdidas de vida que hubo de nuestros hermanos mexicanos en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla y Guerrero, así como Oaxaca. Con esa pena y condolencia, pues iniciamos el programa de hoy atendiendo una serie de mails que nos hicieron favor de llegar a algunos radioescuchas para poder hablar de lo que es un poco más a detalle sobre las células madre. Para poder entender las células madre, Jorge, yo creo que será muy conveniente definir primero qué es una célula. La palabra en sí, Jorge, tiene una raíz latina, cela, que significa hueco. Una célula, Jorge, es la unidad estructural funcional de todo ser vivo y es el elemento más básico y pequeñito donde podemos encontrar vida. Las células tienen básicamente dos tipos. Las procariotas, que son células que carecen de núcleo celular, están presentes en microorganismos como algunas bacterias. El segundo tipo de células se llaman eucariotas y estas sí tienen núcleo celular. Ya las hemos descrito reiteradamente aquí en el programa, haciendo una analogía con un huevo, ¿te acuerdas, Jorge? Es decir, la yema vendría siendo el núcleo, la clara vendría siendo el citoplasma que lo rodea y el cascarón vendría siendo la membrana de la célula. Este tipo de células están presentes en otros microorganismos como hongos y en todos los seres vivos más complejos como plantas y animales. Desde luego, Jorge, pues en nosotros como seres humanos. Las células con núcleo, las eucariotas, tienen una manera de división llamada mitosis. Recordemos que el crecimiento celular es por división. Una se parte en dos, dos en cuatro, cuatro en dieciséis y así sucesivamente. Bueno, cuando estas divisiones se dan por esta división llamada mitosis, la célula reparte de manera equitativa como herencia el material genético o el famoso ADN, ácido desoxirribonucleico, que es donde se contienen todas las instrucciones que un organismo vivo necesita para funcionar y desarrollarse. Entonces, parejito lo reparte la célula que se divide en sus dos divisiones. También las células pueden tener otra manera de división llamada miosis, donde la herencia genética se comparte parcial, no totalmente. Este proceso es muy útil en los seres vivos quienes nos reproducimos sexualmente, pues el óvulo o el espermatozoide vienen de este tipo de división celular, por lo que solo llevan la mitad de la información genética de un ser vivo. El ser vivo de quien procede. Esto es muy útil porque permite una combinación de la información de la mamá y el papá en el nuevo ser. La primera célula madre, Jorge, de hecho, se crea cuando el espermatozoide del padre fecunde el óvulo de la mamá. Esa primera célula se llama, en el caso de los humanos, cigota. Y es una célula madre llamada totipotente. Se divide hasta crear un primer cúmulo celular llamado morula. Todas estas células son totipotentes. Pueden construir todos los tejidos de todos los órganos que componen un cuerpo, en este caso humano. Y además de esto, este tipo de células totipotentes también puede lograr construir órganos efímeros como la placenta, cuando una mujer gesta un nuevo bebé. Si describiéramos una jerarquía de lo que serían las células madre, tendríamos básicamente cuatro niveles. El más alto, Jorge, es el de las células totipotentes ya descritas. Son las células totipotentes, que son capaces de producir las mayores partes de los tejidos de un organismo, aunque no pueden generar un embrión completo. Es decir, están limitadas. No pueden hacer, por ejemplo, este tipo de órganos efímeros como la placenta. Después, Jorge, tenemos las células madre multipotentes. Son aquellas que solo pueden generar células de su propio tejido, capa o linaje embrionario de origen. Estas también llamadas células madre órganoespecíficas, son capaces de originar las células de un órgano concreto en el embrión. Y también en un adulto, son las que ya hemos logrado cultivar. Un ejemplo de este tipo de células son las contenidas en la médula ósea, las cuales son capaces de generar todos los tipos celulares de sangre y del sistema inmune. Estas células madre existen en muchos más órganos del cuerpo humano, como la piel. Te acuerdas del programa que dijimos que podías extraer células madre de la piel y luego las reconfiguraban allá en Stanford, ¿no?, para poder generar óvulos y espermatozoides incluso. Pero bueno, esa ya es otra historia. Tenemos células de este tipo en grasa subcutánea, cuando se hacen luego liposucciones, también las opciones, músculo cardíaco, esquelético, cerebro, retina, páncreas. Ya hemos logrado cultivar o multiplicar, crecer, este tipo de células in vitro o en un laboratorio. Y también en ciertos modelos animales, ¿no?, lo que se define como in vivo. Y podemos utilizar estos crecimientos celulares para la reparación de tejidos dañados. Sin embargo, la aplicación de estas técnicas, pues, está todavía en fase experimental. Finalmente, tenemos el último nivel en jerarquía, que son las células madre unipotentes, de las que hablamos un poco en el programa pasado, cuando hablábamos de los dos, de un solo cerebro entre el intestino y el cerebro, ¿no?, en sí, como lo conocemos. Este tipo de células madre unipotentes pueden formar únicamente dos tipos de células. Para efectos prácticos, debemos concluir que muchos productos cosméticos, así como complementos y suplementos, dicen tener células madre. Normalmente son de huevo de pollo o placenta de vaca. Estas tienen sus funciones más en aspectos nutrimentales y estéticos en el mejor de los casos. Las células madre que se guardan del cordón umbilical y la sangre que contienen, tienen sus aplicaciones en aspectos más médicos, tanto hoy día para tratamientos, por ejemplo, de refuerzo inmunológico, como en un futuro próximo para incluso construcción de órganos. ¿Qué te parece? Esto es las células madre. Con todo gusto recordamos, antonio.cruz, arroba, con que al principio y que al final, curagobiotec.com. Mil gracias. Gracias, Antonio Cruz, por esta información de las células madre. Había también cierta confusión con algunos productos que están en el mercado y que se ostentan como tal, como células madre. Bueno, pues ya Antonio Cruz nos habló al respecto un poco también. Nos vamos a la pausa para regresar y hablar de aplicaciones y tecnología para ayudar en el sismo. Regresamos. Estamos de regreso con ustedes aquí en Fibra Óptica. Les recuerdo nuestra vía de contacto a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. Oye, pues han llegado muchas cadenas también y creo que vale la pena también recordarles que pues no hay que colaborar a difundir noticias falsas o pues no creer también hay que confirmar la información, no creen todo lo que nos va llegando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y pues aquí también estamos recibiendo toda su información y todos sus comentarios a través de la línea WhatsApp. Y vamos a hablar en este segmento acerca de apps y tecnología para ayudar en el sismo y para esto se encuentra con nosotros aquí en la cabina Luis Guevara, director de tecnologías en IT for Pymes. ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal la audiencia? Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Y Víctor Ceja, director general de IT for Pymes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos. Oigan, pues seguramente muchos de ustedes, incluido tú Víctor, tienes alguna aplicación o estás enterado de lo que está ocurriendo con el tema de los sismos, con algunas alertas, aplicaciones en el caso de Sky Alert que me decías que tú la utilizas. Y es un ejemplo de estas aplicaciones de tecnología que existe actualmente para estar informados en este tipo de fenómenos. Así es. Sí, bueno. Buenas tardes nuevamente a todos. En particular a mí lo del temblor de ayer, en lo personal sí me afectó un poquito de manera emocional, digamos un poco, porque hay personas queridas que viven ahí en la Ciudad de México. Y bueno, cuando salió el tema del temblor, digo, de entrada mi Sky Alert de acá me notificó ya cuando estaba el temblor, digo, y con esto quiero usarlo como preámbulo de que no existe realmente ninguna tecnología hoy en día que realmente te prevenga exactamente cuando esté pasando un temblor. Algunas se disparan antes, algunas no se disparan nunca y tiene que ver con más bien por las fuentes de datos de estas mismas aplicaciones de dónde están sacando la información. Entonces, de entrada, digo, para un poco aclarar el punto, creo que hoy en día todavía no existe una aplicación que nos prevé hacia el 100% un tema de prevención. Nosotros en Guadalajara no estamos exentos a fenómenos como estos. Recuerdo que hace como un año y medio nos pasó aquí cuando pasó el epicentro en Tezistán. Estamos en una oficina por Genes Universidad y se sintió muy feo, digo, y al fin de cuentas para los tapatíos quizás el tema de los temblores no es tan, la cultura de todo esto no es tan fuerte como en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Pero, y nos toma por sorpresa muchas veces todo esto, pero definitivamente no hay hoy en día todavía algo tecnológicamente hablando que nos dé una prevención como exacta para saber de un temblor. Son netamente, digamos, poquitos segundos antes inclusive, ¿no? Exactamente, y está basado en el epicentro, o sea, dependiendo de dónde se encuentren esos sensores es donde va a llegar la alerta, ¿no? ¿A ti entonces te ha funcionado esta aplicación, Víctor? Sí, sí me ha funcionado. De hecho, cuando llegué a vivir en la Ciudad de México, hace como seis años que yo vivía en la Ciudad de México, en alguna ocasión pasó un temblor allá y sí nos notificó como 20 segundos antes que empezara. Y sí, vamos, bueno, en ese momento me acuerdo que hasta cierto punto lo tomé, no de risa, pero no supe realmente qué hacer, quizás por la misma cultura que veníamos aquí de Guadalajara y que no la tenemos tan desarrollada como la gente de la Ciudad de México, ¿no? Pero de momento de momento la vi y dije, bueno, ¿qué pasó, no? Y ya después cuando empezó el temblor, este, dije, bueno, mira, esta, esta, esta cosa sí te, sí te, sí te avisó, ¿no? Sí te avisó a tiempo, ¿no? Entonces, vuelvo, vuelvo al punto, este, sí me ha servido, es un tema, es un tema inclusivo informativo, de hecho te avisa alertas de otras partes del mundo, a mí me han llegado alertas de temblores de otras partes del mundo y de alguna manera te das cuenta y te dice la magnitud, te da información técnica, esta, 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 esta aplicación está respaldada por otra empresa que tiene satélites alrededor del mundo y provee información de, de, de temblores en, 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 en diferentes partes, ¿no? En el caso de Sky Alert, ¿tiene algún costo? ¿Es gratuita? ¿Hay que pagar? Es, es, es gratuita, la versión que yo tengo es gratuita. Ajá. Este, hubo un tiempo que sí la estuvieron vendiendo. Y hay una, hay un tema de suscripción. Ajá, hay un tema de suscripción. Este, hay otras aplicaciones que, que te soy sincero, las, las estuve, estuve, eh, un usándolas, como vuelvo a insistir en el punto, en Guadalajara no tenemos, no sé si sea bueno o sea malo, si un día pasa un gran terremoto, creo que no tenemos como la cultura aquí todavía, ¿no? Pero, pero estuve jugando con otras aplicaciones que, que, que hay, que hay en el, en el mercado. Y bueno, lo, hay una que me llamó la atención, que es la de, si no me equivoco, es la de ResNom. La, 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 bueno, una lista que tengo yo aquí, que creo que también la tienes tú, es este, la número tres. Este, y que bueno, esa es esta, esa, esa de alguna manera sí ha, sí ha, ha dado como resultados al momento de las alertas, ¿no? Este, tengo sentido que únicamente es para iPhone, no está para todas las plataformas. Y muchas de las otras aplicaciones como Sismos MX y como la de Urban DF, perdón, obviamente están conectadas a sistemas, a sistemas como de la UNAM o a otros sistemas, este, americanos que, 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 que emiten las alertas, ¿no? Sí, sí, que están avalando esa información. Incluso también la alerta sísmica DF, ¿no? Que, que también está disponible, este, para las personas, creo que sí, se tiene que hacer un pago, pero que, pues, también puede servirles como una herramienta para estar enterados de todas estas alertas. Así es. Digo, tomando un poco como preámbulo el hecho de que no se pueden, digamos, ver con anticipación o mucha anticipación, digo, hoy por hoy ya sufrimos este, este terremoto y, y una de las cosas que yo opino que con la tecnología que quizás hace, pues, en el terremoto del 85 no, no se, no se pudo hacer es, por ejemplo, abrir, abrir las redes Wi-Fi de tu casa o de oficina. Digo, ya creo que los grandes carriers y otras marcas han abierto datos y voz y todo, pero al final del día se siguen saturando las líneas. Yo he querido realizar algunas llamadas y hoy por hoy no entran, ¿no? Sabemos que hay muchas personas que todavía no localizan a sus familiares y están con la angustia y se saturan las redes, ¿no? Por lo tanto, yo le invitaría a las personas a que agreguen su, su punto Wi-Fi a, a modo público para que las demás personas puedan conectarse, ¿no? Hoy en día, pues, no es muy difícil. Digo, hay algunos, por lo regular, entras a tu IP pública, perdón, a tu home y de ahí lo puedes compartir. Digo, quizás suena un poco técnico, igual estaría bueno que buscaran y que las personas que son techies, como les dicen, bueno, al final del día ayudemos y si conocemos a otros familiares que podamos ir a ayudar a la ciudad, a cambiarlos y a pedirles de favor de que lo cambien a modo público, podría ayudar mucho, ¿no? Exacto. Y ahorita que tocas el tema, Luis, también hay una aplicación que en algún momento hablamos de ella aquí en el programa cuando lo estaban presentando, que es la de BridgeFi. Ya no trabaja hasta con, con las redes de telefonía celular, tú simplemente con que actives tu Bluetooth, te puedes conectar con otro usuario y a través de, exactamente, vas haciendo como una cadena, como una red, entonces, pues, sirve bastante en este tipo de situaciones cuando se daña una red de telefonía, o sea, las redes celulares. Es curioso, ¿no? Este estilo de aplicaciones salió para un tema de cuando vas a un concierto o vas a un estadio, que se saturan las redes, igual no es por algo de desastre natural, pero al final es el mismo problema, ¿no? La saturación de redes y con esto puedes abrir tu Bluetooth y comunicarte con otras personas vía Bluetooth y creas como tu propia infraestructura de red, está muy padre. Digo, al final del día, no recuerdo el peso, creo que si eran algunos megas, entonces, igual, podemos combinar estas herramientas abriendo las redes Wi-Fi y que descarguen esta, esta aplicación, BridgeFi, si mal no recuerdo, ¿ah? Exactamente, BridgeFi y pues vale la pena tenerla. Hay otra que se llama FireChat, que también hace lo mismo, se basan en Bluetooth y tengo entendido por algunas historias que he leído en Twitter, si han ayudado en el tema de rescate de, entre los escombros, este, de alguna manera han ayudado muchísimo. Y bueno, aprovechando, bueno, que otra vez tengo la palabra, ayer cuando nos enteramos del temblor, como les decía hace rato, este, pues bueno, de alguna manera muchos de nosotros tenemos nexos con la Ciudad de México, porque tenemos inclusive una oficina comercial nosotros allá y tenemos gente de nosotros trabajando en la Ciudad de México, este, y bueno, lo primero que quisimos hacer fue cómo ver cómo ayudamos, ¿no? O sea, el tema de ayudar y ahí, como lo acaba de decir Luis, el tema de que somos techies y de alguna manera ver cómo a través de las tecnologías de información podemos empezar a ayudar, empezamos, nos abocamos muchos de nosotros por a través de nuestras redes sociales a difundir información. Obviamente, y esto lo quiero, lo quiero comentar muy rápidamente, este, obviamente hay mucha información falsa en las redes sociales, de hecho, hay mucha gente que de repente, este, este, afortunadamente ya no he visto tantas burlas, porque al principio hasta hubo burlas, no hubo hasta memes, pero desde luego la gente como que agarró la onda, este, creo que se me hacen de mal gusto burlarse de la tragedia ajena, este, pero bueno, de las cosas que yo empecé a hacer de manera personal y usando, usando ahora sí que mis followers de Twitter, fue tratar de mandar información sobre la gente desaparecida, ¿no? Digo, si yo no podía estar en la Ciudad de México en ese momento, a lo mejor rescatando, lo que a lo mejor que podía hacer desde, desde mi celular era difundir listas de gente que ya habían rescatado, o gente que todavía no encontraban, o por ejemplo, el tema de las Wi-Fi, como acaba de decir Luis, la gente empezó a abrir Wi-Fi, es porque se saturó las líneas, las, las líneas telefónicas, yo quise marcarle a la gente, a la gente que tengo ya en la Ciudad de México, obviamente me fue imposible poderme conectar por ellos a través de voz, este, lo único que funcionó fue WhatsApp, y lo único que funcionó, este, fueron, este, algunos servicios de datos por, de, de voz por datos, este, y bueno, lo que, lo que, la decisión que tomé fue empezar a difundir esas listas, como les digo, de gente desaparecida, gente rescatada, y de hotspots espontáneos de mucha gente en la Ciudad de México que empezaron a abrir las redes sociales, perdón, sus hotspots para que se conectaran a las redes, este, y una serie de cosas que creo yo que quizás, desde mi punto de vista es como aportarle un poco de un granito de arroz a tu, a tu, a toda esta tragedia, ¿no? En la oficina también nos organizamos, digo, dicho sea de paso, perdón por el comercial, estamos organizando una colecta y vamos a mandar próximamente, este, medicina y otras cosas a través de Cruz Roja o algún otro medio. No quiero olvidar esta parte importante, que es, si ya encontraste a la persona o si tu tuit que algún famoso, alguna cuenta de un influencer, ya te ayudó o lo retuiteó y tú ya encontraste a la persona, favor de borrar el tuit, esto es muy importante, ¿por qué? Porque si tú ya solucionaste tu problema, deja que las otras personas que, que tienen el mismo problema que tú, se den a conocer, ¿por qué? Porque el algoritmo de inteligencia artificial de Twitter y de Facebook va organizando los posts o las publicaciones en base a relevancia, entonces, si tu tuit llegó a una relevancia alta, favor de borrarlo, ¿no? Creo que va a ayudar mucho a refrescar la información porque he visto retuits de la cuartella del estadio de una manera que no es real, digo, así es el diseño, por lo tanto, pues es, es, es fake, ¿no? Entonces, tener en cuenta que retuitear ese estilo de cosas no va a ayudar en nada, lo que sí va a ayudar es que tú elimines los tuits que ya fueron usados o que ya encontraron a la persona y que dejes que los nuevos lleguen a la posición alta, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa y seguimos platicando con nuestros invitados, nuestros invitados aquí en cabina, Luis Guevara y Víctor Ceja, y les recordamos también nuestra línea WhatsApp, 33 18 80 76 41. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Listen. Let me up, feel my cup, Call me another round Call me and mixin' the sun. Estamos de regreso aquí en Fibra Óptica y recibimos por aquí algunos mensajes a través de nuestra línea WhatsApp. Nos dice, hablando de apps, para ayudar pueden donar a los damnificados usando Google, buscando la palabra México, encontrarán un botón para hacer donaciones, nos dice Jorge Flores. Gracias, Jorge. Ya lo verificamos, aquí está y pues es muy sencillo, simplemente en el buscador le ponen México y le dan en la parte donde dice donar, dice sismo en México central. Sale otra pantalla, otro recuadro y ustedes pueden seleccionar la cantidad que quieran aportar. Pues ahí estamos viendo algunas muestras de cómo los grandes actores de la tecnología, en este caso Google, pues está habilitando mecanismos para que la gente pueda apoyar. Y Víctor, nos ibas a hablar de uno también que vale la pena mencionar para buscar a algunas personas o para informar que ya se encontró. Sí, ayer después de que pasó, bueno, esta tragedia del terremoto, Google habilitó la página, pues, que se llama Persol Finder. Yo la recomiendo mucho si estás buscando a alguien o tienes información de alguien, la plataforma ya Google ya te pone toda la mesa, digamos, para que tú puedas subir la información. La liga es, obviamente, es entre google.org diagonal Person Finder, diagonal, bueno, está larga la URL, pero bueno, 2017-Puebla-México Earthquake. Como quiera te mandé la liga para que la puedan publicar. Sí, aquí la tenemos y si alguien la quiere, la compartimos con gusto. Y está muy buena y la verdad es que sí, aprovechamos la infraestructura tecnológica que tiene Google para todo esto, ¿no? Exacto. Otra empresa que se sumó y que es importante, digo, hemos hablado muchísimo de esta aplicación Airbnb. Es una aplicación donde tú puedes buscar, llamémoslo así, como cuartos por día, por semana, por mes, cuarto privado. Es básicamente un buscador, ¿no? Sí. Esta aplicación habilitó una opción para darle alojamiento gratuito a rescatistas, a brigadistas, porque hubo mucha, hubo una oleada y digo, eso lo aplaudo muchísimo de todos los estados que mandaron a todos sus rescatistas de aquí, Jalisco fueron algunos y de otros estados. Pero a lo mejor ellos sí llegan con un lugar, las otras personas a lo mejor no llegan que descansen a bañarse o lo que sea rápidamente para seguir con la búsqueda. Con esta aplicación tú puedes darle alojamiento gratuito a estas personas. Habilitó Airbnb, voy a compartir una liga al Twitter en este momento, donde puedes ver qué zonas y cómo lo puedes hacer para ayudar. Digo, si tú tienes un lugar que puedas, un cuarto donar, por así decirlo, momentáneamente para que personas estén ahí que son los brigadistas, bueno, adelante, ¿no? O si eres brigadista y estás buscando un lugar, ahí también puedes encontrarlo. Sí, estaba también entrándome que el INEO, esta plataforma de comercio electrónico, también está apoyando con algunos artículos de primera necesidad que está donando para apoyar también a las personas que lo requieran. Y bueno, pues vemos que hay muchos esfuerzos también de parte de estos portales de tecnología para apoyar. Y hay uno de ellos que se llama Cómo ayudar, que por cierto lo sugirieron también aquí a través de nuestra línea WhatsApp, donde puedes tener justamente las donaciones, o sea, tienes toda la información para hacer las donaciones directamente, ya sea a Cruz Roja, a algunos bancos, a algunos centros de acopio también en la Ciudad de México y en otros puntos del país. Por ejemplo, aquí en Guadalajara viene todo lo que puedes estar donando y los sitios donde se está haciendo el acopio de todos estos, de toda esta mercancía, todo esto que puede apoyar a la gente que lo requiere ahí en la Ciudad de México, en Puebla. Y pues ahí está otra manera, ¿no?, de estar apoyando. Les repito, es comoayudar.mx, el portal. De hecho, también Amazon habilitó la wishlist de la Cruz Roja Mexicana, o sea, todo lo que está solicitando la Cruz Roja Mexicana, tú puedes comprar algunas cosas. Unas cosas los puso con descuento para que tú las puedas comprar y que las puedas donar, ¿no? Ellos por cada una que compras, bueno, te agregan algún bono, ¿no?, para que ellos también ayudan. Pero está muy padre porque así los compras directamente y sabes que van a llegar a la Cruz Roja, ¿no? Eso está, se me hace muy padre porque lo puedes comprar desde la comunidad de Amazon.mx. Oigan, y mencionaron aquí, este, también en el chat de WhatsApp, nos decían que es una situación real. Ayer usuarios de iPhone completamente aislados, sin datos, sin voz y sin radio, pese a que por ley deben tenerlo. Yo no me enteré de algo así, ¿eh? No he escuchado a alguien más que haya padecido esa situación. Digo, yo creo que hasta cierto punto es normal, digo, velo así, cuando vas a un estadio, cuando hay muchísimas personas conectadas a una misma antena, pues llega el momento en que se satura y a algunos les da, a algunos no les da señal, ¿no? Entonces es importante esto de las redes Wi-Fi donde, pues, bueno, si falla el proveedor de datos o de voz, que te puedas conectar a estos miles de puntos que hoy por hoy existen en la Ciudad de México, ver la manera de abrirlos y si tú tienes la opción de abrirlos, digo, de hecho, estas compañías, carriers telefónicos abrieron todos sus datos para que las personas que están en esta ciudad puedan comunicarse. Digo, no está de más, si tú lo sabes hacer, puedes abrir tu punto Wi-Fi desde tu teléfono Android y iOS. Está la opción para que tú compartas en Internet y, bueno, ayudes a alguien, ¿no? Y no sabes si alguien atrapado no puede comunicarse y lo puedas compartir por ahí. Víctor, ya para cerrar. Un par de cosas que creo que también pueden ser muy útiles. Si, bueno, si nos estás escuchando en la Ciudad de México o desde aquí, desde la zona metropolitana de Guadalajara, este, y puedes ayudar mapeando lo que es las zonas de donde están todos los edificios colapsados porque se siguen cayendo edificios, o sea, o hay peligro de que se caigan, mejor dicho, no quiero tampoco exagerar las cosas. Este, puede ser muy útil que a través de Google Maps, este, mapi es lo que son las zonas de influencia donde están las, este, donde pasó todas estas cosas, que es en la zona de la Colonia Roma, en la Ciudad de México, en la Condesa, y tengo entendido que hacia el sur, hacia Tasqueña y todas esas zonas, ¿no? Sí, se habilitó un link, lo compartimos en las redes sociales de Zona 3, donde puedes dar clic y vas a ver un listado de los lugares, de los marcadores donde están los lugares y puedes actualizar y dar seguimiento de estos lugares colapsados. Ahora, si eres desarrollador de software o diseñador, este, bueno, te invito que entres a Cómo Ayudar MX, este, también ahorita, a lo mejor Luis, ahorita te comparte la, la liga, y necesitan programadores de backend para las cosas que, que ahora como TX, este, podemos aportar ahí, y hay, si eres programador, este, hay un, hay una iniciativa de, de, bueno, se llama Slack, codeandomexico.org, ORG, perdón, este, ahí puedes ayudar con, codeando para, para el tema de varias soluciones tecnológicas para todo este tema del temblor, este, este, te lo recomiendo mucho, ¿no? Si quieres aportar algo desde acá y no necesariamente tienes que ir a, este, o no tienes la capacidad económica o tiempo, o lo que sea, y, pero tienes capacidades técnicas, creo que podemos, podemos aportar también ahí, mucho. Perfecto. Pues ahí está, entonces, las opciones que tenemos para ayudar. También en redes sociales como Facebook, pues ha activado esto del safety check, vale la pena también tenerlo en cuenta si es que en algún momento se requiere, saber cómo funciona, hay que informarse, hay que estar preparados y en alguna ocasión lo necesitamos, saber exactamente en qué consiste. Algo más que nos quieran comentar, Luis, Víctor. Pues importante, ¿no? La, la desinformación, yo creo que, bueno, digo, no, 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 no quiero decir noticias tristes, pero he, he visto en redes sociales de, el tema de los, de personas que van, ¿cómo, cómo decirlos? Que simulan ser parte de, de estas empresas que ayudan a ver los daños estructurales y no se identifican como tales y hacen ahí algunas faramañas para fraudear a las personas. Hay un, hay un hashtag para eso, ahorita se los compartimos en las redes sociales para que vean, hay fotografías de estas personas que están timando para que te dejan entrar a tu casa, dizque, a revisar, pero estar atentos, ¿no? A, a todos estos fraudes que se pueden generar y no compartir cosas que no son reales, ¿no? Validar esa información antes de, de retuitear. Exacto. Sí, nunca faltan los oportunistas. Sí. Eh, Víctor. Este, bueno, muchas gracias. Eh, yo lo más, eh, comentarles que, bueno, este tipo de cosas nos une como país. No quiero sumar a cliché, ¿no? Pero creo, creo que esto nos quita ese tipo de cosas, es decir, tapatíos, chilangos, norteños, creo que todos somos mexicanos y creo que es el momento de, de poder ayudar a nuestros hermanos en la, en la Ciudad de México. Eh, Guadalajara también le ha pasado por varias tragedias. Este, y bueno, creo que es el momento de ayudarlos de alguna manera. Y bueno, pues mucho, mucho, eh, ahora sí que mucho buena vibra para la gente que está pasando eso, ¿no? Muy bien, pues nos vamos a la pausa, les agradecemos a nuestros invitados, regresamos con más aquí en Fibra Óptica. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318 80 76 41. Estamos de vuelta con ustedes, ya en el último segmento del programa. Vamos a platicar con el doctor Daniel Smith, consultor en innovación. Nos habla de las redes sociales en el sismo. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos. Adelante con el tema, Daniel. Pues sí, fíjate que nos llama mucho la atención y que, gracias, la verdad es que existe en las redes sociales hoy en día, porque si no, para por ellas, la tragedia que sucedió en la Ciudad de México, y aparte en otros distintos lugares, como el Ciudad de Puebla y el de, el de México, la verdad que no se hubiera tenido una combinación, o un mejor método de comunicación entre todos, a nivel, este, de esas zonas, o a nivel inclusive internacional, para saber que las personas, las solidaridades estuvieran bien. La verdad que deja mucho que desear cómo se ha vendido el desarrollo de hace 32 años a la fecha, desde el sismo del 85. Daniel, vamos a ver si retomamos tu llamada, porque se está cortando, se escucha un poco mal. Mientras tanto, voy a recordarles que ustedes pueden ayudar a los damnificados del terremoto, trayendo a nuestras instalaciones ubicadas en Mariano Otero, esquina Granate, de alimentos, atún, frijol, aceite, y también alimentos enlatados, obviamente que se puedan abrir de manera fácil, café, soluble, pastas, chocolate, agua, leche en polvo, galletas, mermelada, azúcar, sal, arroz, también artículos necesarios, como guantes desechables y quirúrgicos, gasas, electrodos, una llave de tres vías, jeringa de 5 milímetros, o mililitros, perdón, y 10 mililitros, y cubrebocas, agua oxigenada, vendas de 10 centímetros, tela adhesiva, microporo, y cepillos quirúrgicos, también de agua fisiológica de 500, además de medicamentos, como pueden ser adrenalina en ampolletas de un miligramo, atropina de un miligramo, y salbutamol en spray, así como analgésicos en general. Pues, les repito, estamos teniendo este centro de acopio, aquí en nuestras instalaciones es Mariano Otero, esquina Granate, y pueden venir las 24 horas a dejar su apoyo, su colaboración. Vamos otra vez con Daniel Smith, que nos habla acerca de las redes sociales en el sismo. Adelante, Daniel. Sí, espero que se escuche un poco mejor. Bueno, como les comentaba, tenemos la fortuna de contar con las redes sociales, que han fungido un papel importante en esta tragedia, principalmente gracias a WhatsApp y a Facebook, obviamente también con Google, como las tres principales, que han, de alguna manera, cada quien a su estilo, han podido colaborar. Por ejemplo, Facebook, desde hoy, por ejemplo, también dijo que iba a donar un millón de dólares a los afectados, así como que fue una de las principales que, con su sistema de alerta, de si estás bien o no, podías notificar a través de esto si te encontrabas a salvo dentro de las zonas. Google hizo también lo propio para poder determinar el sistema para que podías localizar personas a través de su plataforma, así como también Google Maps empezó a definir a través de sus mapas dónde se habían encontrado, o dónde se encontraban los edificios colapsados, entonces fue algo sumamente importante. Otra de las características importantes también, obviamente, WhatsApp, que yo creo que la mayoría, bueno, nos dimos cuenta de que a través de todos los videos se empezaron a ser virales, como antes, que inclusive que los noticieros, gracias a ellos, podíamos estar observando lo que estaba pasando en la Ciudad de México, y obviamente otras plataformas también como VGFI, que utiliza tecnología a través de Bluetooth para comunicarse y no tienes Wi-Fi, y la verdad que fue una plataforma importante, como la primera que utiliza FireChat, es la misma característica. Twitter, a través, por ejemplo, de los comunicados, yo estaba viendo la cuenta de Twitter de Lucatel, la verdad que es de gran ayuda porque a través de ella podías empezar a ver la lista de personas que se estaban definiendo en ciertos edificios colapsados como podían estar desaparecidas o que ya habían estado, se habían reportado que estaban, se encontraban bien, obviamente Waze, también lugares donde no podías o calles cerradas para que el tráfico pudiera manejar de una manera más inteligente. Obviamente para los que van a prestar ayuda o los que no tienen donde quedarse, Airbnb también está haciendo su parte a través de poder ofrecer este tipo de hospedaje para personas y de manera gratuita, con los que gusten operar y dar su lugar para que gente que ha sido afectada puedan estar a través o hospedarse a través de ellos. La verdad es que contamos con esta tecnología que yo lo veo como algo muy bueno, situación que nos he contado en el 85, si no hubiéramos visto, la verdad que hemos sido, bueno, el país no estaba preparado para este tipo de características o de esas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, es una verdadera fortuna que contemos con las redes sociales y han probado cómo su utilidad a nivel nacional y obviamente regiones se demuestran al momento de que, pues, gracias a ellas tuvimos esta información que de otra manera hubiera sido imposible poder tenerla. Sin duda alguna, pues te agradecemos mucho, Daniel Smith, tu participación aquí en el programa y vamos a ver también qué es lo que pasa con otras aplicaciones si se suman también a este apoyo tras el sismo. Gracias, Daniel. Gracias, hasta luego, una tarde. Hasta la próxima y prácticamente estamos llegando al final de este programa. Les invitamos a que se queden en la frecuencia 91.5 FM con la tercera emisión de Zona 3 Noticias, con toda la información actualizada y nosotros regresaremos mañana en punto de las 5 de la tarde para seguir tocando temas relacionados con la tecnología. Pásenla muy bien. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!